Vida! 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 Sempre per te! Campiniamo noi accanto ai nostri eroi Sopra un campo verde Sopra un cielo blu Conquistate voi Una stella in più Aprila per noi Vida! Vida! Solo per te! Vida! Vida! Sempre per te! Oh! 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 Very sage Per te! Oh! 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 ¡Mira! ¡Mira! ¡Sólo a poter! ¡Mira! ¡Mira! ¡Séprender! ¡Mira! 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 ¡Sólo a poter! ¡Mira! 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 ¡Séprender! ¡Mira! 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 ¡Suscríbete al canal!